¡Venete! 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 Oye, Coruña, si no la cantamos fuerte, lo pamos para Floria con el mundo con la alabria. ¡Oye, oye! ¡Dice! ¡Mira! ¡Oye! ¡Venete! ¡Eso se las hago hasta su abuela! ¡Venete! 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 No te vas aquí no sales, sabes que tú no vales, no subes dos instrumentales Sabramos de los grupos de ilegalos, que amados y son como dólares totales Y nosotros no siempre en la calle, los cuarenta principales Cuatro guitarristas, que se sienten que tienen orquesta Para hacer un tema que no sueñas ni en la fiesta No compres pintura, no compres pintura, no compres pintura Cuenta fue la cobertura, la calle está loca, eso es lo que pica Con la bolsa toca, confiiendo a la tu chica Venga por González, puede que te caiga Tu coche se acaba, ya acabamos de la tele Mira que ya es fácil, en cinco minutos Loco ya tuve rápido y también involucro Más tuve que yo son más que uno lo dice